El joven candidato al Senado por el partido de la U, Andrés Felipe García Zucardi, continuó sumando simpatizantes en sus reuniones del pasado fin de semana. En el Centro Recreacional Napoleón Perea, el exgobernador Alberto Bernal Jiménez logró reunir más de mil de sus amigos para apoyar al joven y su fórmula a la Cámara Alonso de Río. Unidades y tiempos para invertir en el deporte y esas actividades culturales que tanto nos interesan. De eso se trata, pensemos diferente. Nos ayuden a hacer realidad los proyectos que ustedes conocen en detalle, a nivel local. Los proyectos que nosotros conocemos a nivel nacional y regional, pero que ustedes son quienes nos van a ayudar a perfeccionar. Varios de los asistentes formularon preguntas a Andrés Felipe sobre diferentes tópicos de su campaña y este profesional de las ciencias económicas respondió con acierto las mismas, demostrando una alta capacidad gerencial. Los invito a que cuando pensemos en soluciones para nuestra comunidad, soluciones a esas necesidades que tenemos nosotros como comunidad, pensemos un poco diferente. El sábado y domingo nuevamente incursionó por varios municipios del sur de Bolívar, despertando mucha simpatía entre sus seguidores que miran templanza y juventud como factores preponderantes para representar dignamente el departamento de Bolívar en el Congreso de Colombia.